Panadería Flores es fruto del sueño de varias generaciones. Se sumó a los negocios de Monimbó debido a la demanda de este importante alimento en la mesa de los nicaragüenses. Comenzamos a trabajar vendiendo a pie en el oriental, en los barrios a pie. Posteriormente compré una bicicleta y anduve vendiendo en bicicleta. Estábamos en unos banquitos en aquellos tiempos y hemos luchado. Jaime Salinas, con el apoyo de su esposa, tomó la dirección del negocio a partir del año 2000. Con nuevas ideas, acompañadas de retos, consiguió ampliar la producción de pan y como resultado más plazas de empleos. Tenemos vendedores, como ya miraron, que son las reposterías. Y si es lo del pan, que distribuimos pan popular, tenemos una ruta en Managua, tenemos una rutita en Granada y tenemos una ruta en Caraza. El producto es muy bueno y la gente ya lo han probado y ellos dicen que es sabroso este tipo de repostería. Crecer requería innovar. El programa 80-20 y capacitaciones sobre administración y panificación otorgadas por el Ministerio de Economía Familiar y la empresa privada cumplieron esta parte esencial. Por lo menos el gobierno nos apoya con el MEDCA, digamos, en capacitaciones. Nos ha ayudado bastante porque, digamos, hemos ido invirtiendo, hemos ido ampliando. A medida que avanzó el tiempo, surgió la repostería con la idea de Blanca Pérez, blindada con los conocimientos adquiridos en diferentes cursos. Este se llama requesón, lleva piña, queso y este es vegetariano, lleva cebolla, chiltoma y queso. Aquí es la mejor repostería que hay. ¿Qué es lo que llevas a vender? Barritas mantequilladas, gemelos de quesillo, tartalitas de piña, quesadilla, pastelitos de pollo. Actualmente en Panadería Flores se trabaja con pasión y sabor para consentir el paladar de los consumidores. Alexander Méndez, TV Noticias.